¿Le entramos? Sí. Pásenle, pásenle. Mi primer comentario es... ¿Qué lleva, Marchata? ¿Qué lleva? Está vara, vara. Va primero lo del Poder Judicial. Saludo a Grupo Fórmula de allá, de Acapulco. Los héroes de Fórmula Guerrero. Los héroes de Fórmula Guerrero, que vimos cómo se les llevó todas sus instalaciones. Pero gracias por seguirnos informando. No lo puede tocar el Ejecutivo, pero aun cuando el juez no hubiese dado el fallo sobre que no se puede tocar el dinero y que no quedan extinguidos los fideicomisos, que le quede claro al público, el presidente no hubiese podido tampoco disponer de ese dinero porque todo el dinero que se gasta en este país debe pasar por la Cámara de Diputados. Ese dinero de extinguirse, de confirmar el fallo del que nos estás hablando, ese dinero pasa a la Tesorería de la Federación y la Tesorería de la Federación tiene que ponerlo en una bolsa sobre la cual decide la Cámara de Diputados que son los únicos que pueden decir a dónde va el dinero en este país. El presidente no puede decir es que quiero mandárselo a Leo Zuckerman. No, bueno, lo tiene que... Porque se le cayó su casa. Ojalá, uy, sí, sobre todo a Leo. A ver, no, el Ejecutivo, digo, tiene facultades extraordinarias que las usa, bueno, las usa tanto, Leo, tú lo sabes, lo has leído, que de lo que dice el Congreso que se va a gastar 100 pesos, ¿sí? Este, 20 para Leo, 30 para ti, 50 para mí, ¿sí? El Ejecutivo decide por sus pistolas, 20% de eso lo manda donde quiera. Así que lo podría hacer, pero es ilegal que el presidente agarre y toque una partida que no está destinada para eso. Esas son las cosas que se nos olvidan los mexicanos. Son los legisladores, Leo. Mira, Pepe, María Amparo, yo lamento mucho que la discusión sea esta. Sí, también. Yo lamento que el presidente esté aprovechando esta situación de emergencia para seguir su pelea con el Poder Judicial, para seguir su pelea con los medios de comunicación, para seguir su pelea con sus adversarios políticos. A mí me parece tristísimo que no tengamos un líder que nos esté uniendo en estos momentos de crisis humanitaria en una de las ciudades más importantes, emblemáticas, históricas, como lo es Acapulco. Está polarizado, el ambiente está tóxico. Está polarizado por la centralización, el militarismo, el clientelismo. Tú lo mencionabas ayer en tu colaboración del periódico Excelsior. Yo mencionaba que pinta de cuerpo entero la reacción del gobierno del presidente López Obrador de lo que es este gobierno, con la polarización, con la centralización, con el militarismo y con el clientelismo. Pero lo que más yo lamento, Pepe, María Amparo, es la polarización. No puede ser. A ver, yo les pongo en la mesa. Si esto no nos une a los mexicanos, ¿qué nos va a unir? ¿Qué nos va a unir? Ahora, desde luego que hay muchos que están tratando de sacar raja política de esto desde la oposición, desde la sociedad civil, sin duda. Pero el presidente tiene que ponerse por arriba de esas politiquería, como él le llama. Y en lugar de eso, se ha bajado y sigue en el ring, y sigue acusando, y sigue victimizándose él. Yo lamento muchísimo. Mira, Pepe, tú sabes, llevamos 20 años contigo, que yo a mí nunca me ha parecido... Nunca he coincidido con el presidente López Obrador en todos estos años que lleva en la política mexicana, pero lo considero que es mi presidente, y yo esperaría que mi presidente en estos momentos no se esté peleando, sino que esté uniendo al pueblo de México para sacar adelante una ciudad tan importante como es Acapulco. Es increíble. Pero parece que es más importante para el presidente en este momento pelear con el Poder Judicial, sentirse la víctima... Totalmente. Y no voltear a ver lo que está pasando con la inseguridad, la carencia... Bueno, no, que aprovecha pelearse con... Acapulco. Bueno, y con los medios, Pepe. Los medios que están haciendo su labor de ir a reportar qué es lo que está pasando allí. Ya se le olvidaron las benditas redes sociales, y tienes razón en una cosa, Leo, bueno, muchas. Gracias. Pero tienes razón en que es una desgracia que estemos discutiendo esto en vez de convocando o haciendo propuestas, analizando lo que está, las medidas que supuestamente está tomando el presidente. Yo les recomiendo mucho este artículo de Leo que se llama Clientelismo, Militarización... Se llama Polarización, Centralización, Militarismo y Clientelismo, ¿no? Realmente es muy bueno, creo que retrata muy bien lo que es el gobierno mexicano que se está manifestando ahorita. En un catástrofe natural hay un antes, hay un durante y hay un después. Yo diría, el antes absolutamente reprobable, reprobado y reprobable la conducta del presidente. Hemos probado muchos con documentos que se supo antes que perdimos, bueno, perdieron los líderes de este país, los dirigentes de este país, perdimos 10 horas, 10 horas para evacuar, 10 horas para salvar a los enfermos en los hospitales, 10 horas para llevar a las embarcaciones de los pescadores, 10 horas para ayudar a los turistas, 10 horas para evitar los 48 muertos que ahora, dice el presidente, tuvimos suerte, ¿no? 48. Entonces, en el antes absolutamente reprobado no ha podido negar que se avisó con 10 horas de anticipación. No son muchas, pero son muchas más que dos. Sí, sí. Por cierto, se estaba peleando en esas horas con el Poder Judicial. Por el Poder Judicial, porque era mucho más importante y toda la mañanera se le dedicó al Poder Judicial. La segunda, Pepe, el durante. Sí, durante también me pareció patético, porque se dedicó ya no a pelear con el Poder Judicial, sino a hacer un show, subirse, irse por carretera, otras 10 horas perdidas. Cantiflesco, ¿no? Cantiflesco, a ver, bochornoso, en fin, el durante fatídico para que en la mañana apareciera campante en su mañanera, una mañanera como cualquier otra, ¿sí? ¿Y dónde nos avisa? Yo no sé si usted es tan consciente, nos avisa que se tiene que ir a la gira al Estado de México porque ya estaba agendada. Se fue, de hecho. Sí, bueno, el huracán no agendó, las víctimas tampoco agendaron a ver si logran un hueco en la agenda del presidente López Obrador. Y ahorita estamos en el después. Pero este país está necesitando un estadista que no está encontrado. 100% Pepe. Es una realidad. Y necesita eso y unas fuerzas armadas que están sobrepasadas. Sí, sí. ¿Sí? Yo las felicito, su esfuerzo, en fin, pero están sobrepasadas. Bueno, parte del material, digamos, de la maquinaria que se necesita, porque me cuenta gente que ha estado en Acapulco, que los soldados y marinos se están quitando a machetazos y los troncos y eso. Bueno, ¿dónde están las sierras? ¿Dónde están los tractores? ¿Dónde está? ¿Qué tiene el ejército? Pues construyendo el Tren Maya y el aeropuerto de Tulumi. La refinería y el aeropuerto. En fin, o sea, está sobrepasado el ejército. Pero Pepe, sé que después de nosotros vas a tener a Gerardo Fernández Noron. Claro, con su punto de vista. Quiero que le preguntes, ¿dónde está el jefe de Estado que esperamos? ¿Dónde está ese mexicano que debería de unirnos? Porque, insisto, Pepe, esto es una tragedia enorme. Y en lugar de estar uniéndonos, seguimos en la pelea que sí dijo, que sí no dijo, que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo pregunto, una pregunta importante. Permíteme, Leo. Una pregunta importante. Déjame invitar a, déjame ir a un corte y déjame invitar a Gerardo Fernández Noron. ¿Y tú le preguntas? No, no, pues, digo, con mucho gusto. Al diputado federal. Pero una pregunta la dejo en la mesa. Sí. ¿De qué demonios le sirve a la gente de Acapulco ahorita el que el presidente López Obrador se esté peleando con el expresidente Fox? ¿De qué le sirve? Vamos a una pausa breve. Volvemos enseguida.